con nuestra fe y con el propósito que sabemos que tiene este encuentro. Vámonos de pie para darle el saludito a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos mis hermanos queridos. Muy bien amigos, estamos en el día de los desafíos. Y hemos comentado que hay unos desafíos que provienen de la confusión, de la mentira, de la ignorancia. Devolvámonos un par de diapositivas, por favor, para que veamos de qué estamos hablando, el recorrido que hemos hecho en esta jornada. Importantísimo el concepto de las dos luces. Dios nos ha dado dos grandes luces, una por creación y otra por redención. La luz de la creación, nosotros como criaturas racionales tenemos la capacidad racional, el don de la razón. Y luego nuestro Señor Jesucristo, con la acción de su gracia ha llevado a plenitud el don de la fe. También nos dábamos cuenta de cómo la ignorancia, la confusión, la mentira se convierten en herramientas para ciertas formas de poder. Luego hemos comentado esta imagen del río del mundo que nos va llevando, ¿no? Nos va llevando, es mucho más cómodo siempre, es mucho más cómodo dejarse llevar. No poner problema, llevar la fiesta en paz. Esto realmente es algo que nos tienta a todos. Además, recordemos que todos tenemos la tentación de cansarnos. Y es muy humano el cansancio. Pero la Escritura tiene una palabra impresionante en el profeta Isaías. Dice, los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor, como las águilas, renuevan sus alas. Hay incluso un canto carismático que hace referencia a este texto. Ese que dice, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Pero qué bien, yo he dicho, el talento musical, por favor, eso florece, es amor, es así. Bueno, entonces, mis hermanos queridos, el cansancio existe. Pero nosotros tenemos que ir más allá del cansancio. Porque nosotros no podemos depender de la popularidad o de la aceptación. El río ese del mundo, el río ese que quiere llevarnos, en el fondo lo que quiere es someternos a la tiranía de la popularidad. Es decir, que lo que es aceptable, lo que es popular, es lo único que nosotros tendríamos que predicar. No, nosotros no nos sometemos a eso. Nosotros tenemos el ejemplo valiente de los profetas. Los profetas predicaron cosas que no eran populares. Los profetas expusieron su propia vida. Recuerde ese caso impresionante del profeta Jeremías, que lo hundieron, lo hundieron, lo metieron en un pozo, un pozo sin agua. Y dice el texto de Jeremías, los pies de Jeremías se hundieron en el barro. No había agua en el pozo, solo barro. Imagínate esa condición. Jeremías le estaba señalando los pecados al pueblo. Y sobre todo, y lo más antipático de Jeremías, no era que hablara de los pecados. Es que les hacía ver que los pecados tienen consecuencias. Y que esas consecuencias implicaban la devastación de Jerusalén y el destierro a Babilonia. La gente no quiere oír que el pecado tiene consecuencias. La gente lo que quiere escuchar es yo puedo hacer lo que yo quiera y no va a pasar nada. Pero Jeremías, siglo VI a.C., está predicando. Y les está diciendo, el pecado tiene consecuencias. Y esto lo vuelve terriblemente impopular. Tiene enemigos a muerte. Los enemigos convencen al rey, que se llamaba Joaquín. Y también convencen al rey para que meta a Jeremías en un pozo, para que se muera de hambre y de sed en la desesperación. Lo meten a un pozo sin agua. Y Jeremías se somete a esa humillación, a esa tortura, y es así descolgado en ese pozo. Pero cuando él llega a lo profundo del pozo, no niega a Dios. Se mantiene firme. Y esta firmeza es importante recordarla porque ya es una firmeza que es sobrenatural. Es una firmeza que va más allá de nuestras propias fuerzas. Es algo que sólo Dios nos puede dar, pero hay que pedirlo, mis hermanos. Nosotros tenemos que pedir esa fortaleza. Pienso también el caso de otro profeta, y más que profeta, lo llamaba Jesús, Juan Bautista. Juan Bautista le predica a Herodes, que está en una relación irregular. Le dice al rey Herodes, tú no puedes estar con tu cuñada como si fuera tu esposa. Tú no puedes estar viviendo, haciendo vida de matrimonio con esa mujer. Y entonces lo manda a apresar. Hubiera sido muy fácil quedar libre para Juan Bautista, muy fácil. Le hubiera bastado con decirle al rey, mira, yo voy a dar otro mensaje. La gente te está rechazando por lo que yo dije, no te preocupes, yo voy a cambiar. Voy a cambiar mi mensaje. Voy a decir un mensaje más suave. Voy a decir que Dios entiende tu situación o lo que sea, y que te puedes quedar tranquilo. Pero Juan Bautista persevera. Juan Bautista se queda en la cárcel. Juan Bautista padece la cárcel. Y un día llega un soldado con una bandeja y una espada. ¿A qué viene? A cortarle la cabeza. Y esa bandeja que la vio Juan era para llevarse. Imagínate la escena esa. Este viene con una bandeja. ¿Y qué se va a llevar en la bandeja? Mi cabeza. Impresionante. Pero Juan Bautista permanece firme. Entonces, eso es lo que decía Santa Catalina, que nosotros no podemos dejarnos llevar por el río. Y la manera de no dejarnos llevar por el río es aferrarnos al puente. El puente que cruza el río. El puente que vence al río. Ese puente se llama Jesucristo. Aferrados a Jesucristo. Luego sigamos, querido Padre. Luego hemos hablado de las desconexiones fundamentales. Este tema es fundamental también para nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que en particular, ustedes ven que hay cuatro ítems. Se habla de la desconexión entre libertad y verdad. ¿Qué significa esa desconexión? Significa esa definición de libertad que es la que campea hoy a sus anchas en nuestra cultura. La gente dice, libertad es hacer lo que se me dé la gana sin que nadie interfiera con mis decisiones y mis gustos y yo me encargo de respetar el derecho de los demás. Falsa definición de libertad. Cuando tú dices que la libertad es que puedes hacer lo que se te dé la gana, ya sabes, te estás poniendo en manos de los que saben manejar las ganas. ¿Y qué es manejar las ganas? Pues toda esa ciencia del comportamiento humano que se llama psicología, sociología, tiene pedacitos de psicología, sociología, neurología, una cantidad de cosas y que se suele agrupar bajo el título de marketing y nos gobiernan con el marketing. En Colombia, cuando yo era joven, en Colombia era clara la oposición al aborto. Pero empieza una campaña, años y años. Duraron 20 años, por lo menos, trabajando en Colombia. 20 años. Trabaje, trabaje. Presentaban casos extremos. La niña que fue violada. Oh, la niña que va a ser condenada a ser mamá. Lo terrible de la violación. Puras manipulaciones emocionales. Cualquiera se da cuenta que no fue el niño el que violó a la mamá. Y vamos a matar al niño, no al violador. Cualquiera se da cuenta del sofisma que está metido ahí. Pero, ese tipo de cosas, pues, funcionan. Entonces, hay que tener en cuenta esa falsa desconexión, la desconexión entre libertad y verdad. Luego hay que tener en cuenta la desconexión entre creación y libertad. ¿Por qué? Ahí es donde entra nuestro tema. Ya vamos llegando a nuestro tema de ideología de género. Lo que tú eres por creación, es por ejemplo, que tú eres hombre, que tú eres mujer. Pero yo, en libertad, elijo ser otra cosa. Entonces, hay unos ejemplos chistosos. Por ejemplo, esto ha pasado en España y ha pasado en Argentina. Que yo sepa. En Argentina, como en muchos países, la edad de jubilación es distinta para los hombres y para las mujeres. Normalmente, a los hombres nos ponen a trabajar más porque somos más sufridos. Entonces, vamos a suponer que la edad de jubilación era, por decir algo, me estoy inventando, pero las cifras son parecidas. Sesenta y dos años para las mujeres, sesenta y cinco para los hombres. Pues, este hombre, cuando llegó a los sesenta y un años o algo así, se declaró mujer. Entonces, yo ahora soy mujer. ¿A qué edad me tienen que pensionar? A los sesenta y dos, porque yo soy mujer. Le voy a contar otro caso. Que uno se ríe, así como se ríen ustedes. Le voy a contar este otro caso. En España tienen una ley absolutamente arbitraria, que se supone que es contra el abuso contra las mujeres. Es una ley para castigar el abuso contra la mujer. Eso tiene cierta razón de ser. Pero cuando uno se pone a pensar, uno dice, oye, espérate, que es que todo abuso hay que castigarlo. Sea contra hombre, mujer, niño, niña, todo abuso hay que castigarlo. Pero bueno, tienen una ley de abuso contra la mujer. Es una ley que castiga particularmente la violencia de género. La llaman allá, violencia de género. Entonces hubo un señor que tuvo una pelea terrible con su esposa. Eso ahí hubo de todo. Hubo pescozones, puños, hubo de todo, pobrecitos. Pero claro, la mujer resultó muy lastimada. Entonces la mujer denunció al hombre. Y dijo, aplíquenle la ley de violencia de género. Pero cuando se le iban a aplicar, el hombre se declaró mujer. Entonces ahora yo soy mujer. Pero no vayan a pensar que él pasó por el trabajo de afeitarse o de tomar una hormona. Nada. Nada. Simplemente dijo, soy mujer, soy mujer. Y entonces, ¿qué pasó? Que no le pudieron aplicar la ley. La misma ley esa, que es absurda, la ley de violencia de género, no se la pudieron aplicar. Quedó simplemente como ley de violencia doméstica. Y como es violencia doméstica, quedó como ley de violencia doméstica entre dos lesbianas. Porque ahora este hombre quedó convertido en una lesbiana. Ese es el mundo, así está el mundo. Entonces era ley de violencia entre dos lesbianas. Conclusión, no le podían aplicar cárcel y cosas de esas que eran de la ley de violencia de género. Entonces él quedó libre. Quedó libre. Se puede llamar, por ejemplo, José Roberto, pero es mujer. ¿No es que se declaró mujer? Quedó mujer. Y para todos los intereses, soy mujer y soy lesbiana, así que allá les caigo. Hay casos más dolorosos. En varias prisiones, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se ha presentado el caso de hombres que se declaran mujeres. Entonces, pues las meten, bueno, los meten, no saben ni cómo decir. Los meten a las prisiones de mujeres. Y entonces este es un hombre con todo su organismo completico, 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 en prisión de mujeres. Entonces resultó este hombre declarado mujer, o sea, lesbiana, embarazando a una mujer allá, a una de las presas. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que llamamos aquí el conflicto entre libertad y creación. Y por ahí empieza el tema de ideología de género. Hemos dicho también que se presentan desconexiones fundamentales entre amor y compromiso y entre donación y felicidad. No es tan dramático, pero no es menos grave la desconexión entre donación y felicidad. Porque eso es lo que más está acabando los matrimonios. Así como tengo varios amigos que trabajan en marketing, amigos católicos que admiro mucho, también tengo amigos psicólogos. Tengo un hermano psicólogo, de hecho. Sobrina psicóloga. Amigos psicólogos. Hijos psicólogos de amigos psicólogos. Mejor dicho, estoy rodeado de psicólogos. Bueno, todo ese poco de psicólogos son gente que yo aprecio y valoro mucho su trabajo. Me decía una vez de mis amigos psicólogos, me decía, mi experiencia en la consultoría matrimonial es que prácticamente toda dificultad de pareja, prácticamente toda dificultad se puede resolver. ¿Qué se requiere? Se requiere serenidad. Se requiere que cada uno reconozca lo suyo. Se requiere disposición para cambiar. Se requiere disposición para hallar un punto de encuentro con la otra persona. Si son creyentes, se requiere que cada uno avance en su camino hacia Dios. Sí se pueden recuperar los matrimonios, pero el primer paso es humildad, serenidad y reconocer. Si la persona no tiene humildad, serenidad y reconocimiento de lo propio, no hay manera de salvar el matrimonio. Y se están destruyendo muchos matrimonios que se podrían salvar, que perfectamente se podrían salvar, se están destruyendo. ¿Por qué se están destruyendo? Pero este tema que aparece aquí al final, porque se confunde, se opone, perdón, donación y felicidad. Como quien dice, para ser feliz las cosas tienen que ser a mi manera. Pero es que tú tienes una esposa, que es otro ser humano, que piensa distinto de ti. Tú tienes un esposo. El matrimonio siempre supone acuerdos, siempre supone ceder, siempre supone aprender, conocer, valorar a la otra persona, qué le gusta, qué no le gusta. Pero si una persona opone donación y felicidad, no va a haber otra cosa sino divorcios y divorcios. Bueno, con esa introducción avancemos, por favor, a la parte de género. Empezamos, mis amigos, con unos conceptos fundamentales. Todos tenemos que orientarnos en este tema. Una vez fui a hablar de este tema en un monasterio de clausura. Y entonces me decía, la superiora, me decía, Padre, ese tema es muy difícil aquí, porque las hermanas les molesta. Las hermanas se escandalizan y les molesta. Me dio mucho pesar, me dio mucho pesar esa manera de obrar. Mire, esto nos afecta a todos. Y yo les digo con todo el respeto y con el máximo cariño. Ni la sotana ni el hábito cambian lo que puede suceder en un corazón. Una persona puede tener toda su sotana, todos sus ornamentos, todos sus hábitos, y sigue teniendo tentaciones y dificultades. No estoy, por supuesto, sugiriendo que haya que ceder a las tentaciones, sino que uno debe conocer cuáles son los combates que hoy está experimentando la gente. Hay que conocer. Dentro de esos múltiples combates, está todo este tema de género, que es muy complejo. Está sucediendo en hombres y mujeres. Está sucediendo en conventos y monasterios. Nosotros no podemos convertir el monasterio o el convento, no podemos convertirlo en un lugar de persecución permanente o de sospecha, suspicacia permanente. Pero hay que saber que estos temas están sucediendo. Como me comentaba un padre hace poco, todo el tema vocacional está conectado con el tema familiar. Si la familia está confundida, si la familia está dividida, si la familia está erosionada, habrá pocas vocaciones. Y de esas pocas vocaciones, habrá muchas situaciones patológicas. Entonces hay que prepararse para eso. No para excluir automáticamente a las personas que presentan ciertos, llamémoslos desafíos o ciertos vacíos en sus temas afectivos. A mí me parece que la Santa Sede es muy sabia, muy sabia la Santa Sede cuando dice refiriéndose a la homosexualidad. La homosexualidad dice que debe excluirse del proceso aquella persona que tenga una tendencia homosexual arraigada. Arraigada. ¿Qué significa arraigada? Pues queda un poco a criterio de cada circunscripción eclesiástica. Pero debe excluirse al que tenga una tendencia arraigada. No es la sola tendencia. Esto nos puede parecer doloroso desde el punto de vista vocacional. Pero acuérdese lo que hemos dicho de las modas que van y vienen. Cuando en un colegio donde hay niñas, el 30 al 40% de las niñas se consideran entre bisexuales y lesbianas, no significa que ellas sean realmente ni bisexuales ni lesbianas. Significa que están sacudidas por esas olas. De eso nos habla San Pablo en el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios. Donde dice que tenemos que estar firmemente asentados en Cristo para no ser sacudidos por cualquier viento de doctrina. Así nos enseña el apóstol San Pablo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que una muchacha de estas, que ha tenido una experiencia de eso, pues seguramente ha resultado besando a otras niñas y utilizando un lenguaje de pareja con otras niñas. Yo como sacerdote me he encontrado varias mujeres en esa condición. Pero no significa que la persona automáticamente sea lesbiana, no significa que automáticamente sea gay. Hay que tener un discernimiento. Hay que tener una prudencia, no hay que precipitarse, nos dice la Santa Sede. Como dicho de otra manera, un acto, una fragilidad, un tiempo de confusión, no significa que ya la persona es así para siempre. Pero, con la misma prudencia, la Santa Sede nos enseña, si la tendencia es arraigada, no es. No hay vocación ahí. Ahí no hay vocación. Sí es arraigada. Más o menos, ¿qué significa arraigado? Que hay varios episodios, probablemente con distintas personas, que la persona, de alguna manera, imagina su felicidad en esa condición. yo hablaba no hace mucho con una mujer ya de ciertos años, debe estar como por los 40, con una tendencia bastante arraigada en términos homosexuales. y uno a estas personas tiene que tratarla siempre con el máximo respeto y con mucha comprensión, al mismo tiempo, como ya hemos dicho, con la claridad del caso. Pero, por favor, nada de maltrato, ningún maltrato, por favor. Ni burla, ni cosa parecida, máximo respeto, tanto a los varones como a las mujeres, tengan la tendencia que tengan. Mucho más nosotros siendo presencia de Cristo en nuestros lugares. Entonces yo le preguntaba a ella, ¿tú cómo ves tu futuro? Me respondía, yo quisiera tener a mi lado una mujer. Eso es tendencia arraigada. Pero esa mujer, de la que les estoy hablando, y que es un ser humano real, es una persona por la que yo pido que se ore. Así como pido que se ore por muchísimos hombres y mujeres que tienen esta situación, y que están dando la batalla. No les resulta fácil. No les resulta fácil. Pero hay que hacer el ejercicio de orar. Entonces esta mujer, por ejemplo, está en una batalla interior muy grande, porque ya ella se ha dado cuenta que eso no es grato a Dios. Que eso no le ha hecho bien a ella, porque obviamente ya ha tenido más de una experiencia. Ella ya es consciente de eso. Pero todavía le gana la carne. Todavía le gana. Eso se llama tendencia arraigada. La persona en su imaginario, en su imaginación, encuentra la dicha, o cree que encuentra la dicha de esa manera. Ha tenido varias experiencias. En esto tenemos que ser muy cuidadosos como iglesia. Tenemos que ser muy cuidadosos. No solamente para no discriminar, sino que necesitamos ser muy cuidadosos para proteger los más débiles del pueblo de Dios. Bueno, conceptos fundamentales. El concepto fundamental en la llamada ideología de género es la palabra género. Cuando yo era niño, la palabra género se refería al lenguaje. Yo me acuerdo que nos decían, hay artículo masculino, como decir el, artículo femenino, como decir la, y artículo neutro, como decir lo. artículo masculino, el, el sol, el caballo, el árbol, artículo femenino, la mesa, la luna, la planta, artículo neutro, casi siempre con sustantivos abstractos, lo justo, lo bello, lo bueno. Cuando yo era niño, eso era lo que uno oía hablar de género. Pero la ideología de género, no se refiere a un tema simplemente de lenguaje. El concepto de género ha tenido toda una gestación filosófica, que hunde sus raíces, en Freud, en una mujer llamada Simone de Beauvoir, que fue pareja sentimental de Jean Paul Sartre, en otro filósofo que también he mencionado, Michel Foucault, en el movimiento hippie, todos estos antecedentes, han presentado a la sexualidad, como una especie de necesidad y derecho fundamental, profundamente subjetivo, pero que requiere una protección legal objetiva. Entonces, ¿qué se entiende por género? Es bastante difícil definirlo, porque los mismos autores que empujan la ideología de género, tampoco lo definen. No se nos olvide que también ellos funcionan mucho, con lo que hemos dicho de ser borrosos, ambiguos. Ambiguos. Entonces, ¿cómo funciona lo de género? Una definición que más o menos se ajusta a lo que ellos entienden es la siguiente. Con la palabra género, estamos denotando una serie de comportamientos que la sociedad tradicionalmente reconoce y repite como propios de los hombres o de las mujeres. Repito, por si acaso alguien quiere copiar esa definición, que hay unas dos personas que están escribiendo, gente lúcida, que está venciendo la hora pesada de la tarde. Entonces, mire, género, por género se entiende una serie de comportamientos, una serie de comportamientos tradicionalmente reconocidos y repetidos por la sociedad que se asocian con el ser hombre o con el ser mujer. Eso significa que como se trata de comportamientos, no hay una separación nítida. Vamos a sacar tres consecuencias de la definición de género. Y les invito a que pongan todo de su parte para tener este concepto muy claro por lo que sigue después. El primer elemento que hay que tener en cuenta en lo del género es que si se refiere a comportamientos, no hay una separación neta entre lo masculino y lo femenino. Dicho de otra manera, la ideología de género desde el principio tiene una tendencia a lo que se ha llamado después fluidez. ¿Por qué? Porque ¿qué es un comportamiento? Un comportamiento es una manera usual o habitual de actuar. Pero una persona puede tener comportamientos habituales, masculinos en muchas cosas, y comportamientos habitualmente femeninos en otras cosas. Entonces, esa persona necesariamente habría que ubicarla como en una especie de intersexo. La idea del comportamiento es esencialmente fluida y resulta que esa idea es vital dentro de la ideología de género. género es un comportamiento. Entonces, la primera consecuencia que sacamos es que todos los temas de género tienden hacia la fluidez. Y esa fluidez, todavía estamos en la primera consecuencia, son tres. Esa fluidez se identifica como libertad. Es decir, desde el punto de vista filosófico, la ideología de género confunde la indeterminación con la libertad. Es decir, que cuanto menos definido seas tú, más libre eres. porque teóricamente tú puedes hacer cualquier cosa. La ideología de género es necesariamente fluida porque no mira una realidad objetiva como podría ser el sexo, sexo masculino, sexo femenino, sino que mira comportamientos. Y el que mira comportamientos necesariamente plantea hace un planteamiento fluido. porque una persona puede tener una mente bastante masculina y una emocionalidad bastante femenina. Entonces, ahí estamos en el terreno de la fluidez. Pero esa fluidez es vista y celebrada como libertad. Es decir, que cuanto más indeterminado seas, mejor. hace poco me encontré en TikTok donde hago presencia y que me sirve para varias cosas porque yo digo que las redes sociales son también como balcones en donde uno puede darse cuenta de muchas cosas que están sucediendo. Ustedes saben que hace pocos días, de hecho, el primero de enero hubo un terremoto en Japón. Hasta el momento van casi 200 muertos y hay centenares de desaparecidos. La situación es trágica. Después de cuatro días o más lograron rescatar de entre las ruinas de un edificio a una mujer bastante mayor. 90 años. Pasó cuatro días en el frío y en el hambre y en la sed. pero logró sobrevivir. Cuatro días en el derrumbe de un edificio, en las ruinas de un edificio. Entonces, por supuesto, yo he seguido las noticias de esa tragedia en Japón y me encontré una persona que daba un reporte de lo que estaba sucediendo en Japón y a mí desde el principio me pareció un poco rara la persona. La persona hablaba en español. Yo japonés no sé. La persona hablaba en español. Pero, claro, como es tan difícil cuando un extranjero habla en otra lengua y no la domina ciento por ciento es difícil para uno aclararse muchas cosas. Entonces, yo me quedé con la duda, concretamente me quedé con la duda de si era hombre o era mujer. Entonces, me fui al perfil de esa persona. Descubrí que tiene mucho más de un millón de seguidores. Descubrí también que aprendió español en uno de nuestros países, en México. Y en alguno de los pequeños videos que ofrece dice voy a revelar mi género. Entonces, yo dije pues vamos a ver cómo es el tema este. la revelación del género es que esta persona nació mujer pero dice yo me identifico más con el comportamiento masculino, lo que estamos diciendo aquí. Y si tiene algunas cosas de mujer, en parte su cuerpo, aunque ella trata de disimular todo lo femenino, su corte de cabello bien bien cortito, adquiere un poco como rostro de adolescente, disimula todas las las formas de su cuerpo, las disimula completamente, ella se considera mujer, esto se considera hombre. Entonces, ¿qué es género? Género, según los que proponen esta ideología, es una serie de comportamientos tradicionalmente asociados y reinforzados y reforzados por la sociedad como asociándolos al ser hombre o al ser mujer. Consecuencias del concepto de género, primera consecuencia, la ideología de género es fluida y eso se mira como una libertad. El hecho de que tú puedes ser lo que tú quieras, acuérdate lo que decía Jean Paul Sartre, la existencia crea la esencia, tú estás creando tu ser, con lo que tú haces tú creas tu ser. Segundo, segunda consecuencia de esa definición, fíjate lo que dice, una serie de comportamientos tradicionalmente reconocidos por la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? quiere decir que el género es una construcción social, es una realidad social, según estos que lo proponen. El género es una construcción social, es decir, que nosotros, todos los seres humanos, en el fondo no tenemos diferencias, en realidad no tenemos diferencias, sino que las costumbres sociales repetidas van asignando roles, según ellos, la educación de los niños más pequeños, es el comienzo de la repetición y de la imposición de esos roles, por ejemplo, una familia tiene una bebita, preciosa bebita, tiene seis, ocho meses, un año, un poquito más, vamos a darle un regalo a la bebita, le regalamos una muñeca, la misma familia tiene después un bebito, que le vamos a regalar al bebito que cumplió dos años de edad, vamos a regalarle un baloncito de fútbol, entonces, según los de la ideología de género, es la educación, es fundamentalmente la familia, es la que repite, la que perpetúa unos roles, entonces, no es que la gente, no es que las niñas sean maternales, según la ideología de género, no es que las niñas tiendan a la maternidad, sino que, como las rodean de delicadeza, color rosado, regalos de muñecas, luego le regalan una cocinita, luego a que ayude a la mamá en las cositas de la casa, según los de la ideología de género, esa manera de obrar es la que perpetúa los roles femeninos en las mujeres, entonces, ya en Estados Unidos hay algunos papás que dicen, nosotros no vamos a decirle a nuestro bebé, no sé ni cómo hablar yo, a nuestro bebé no le vamos a decir nombre de hombre ni de mujer, vamos a utilizar un pronombre neutro, vamos a utilizar it, que es el pronombre neutro en inglés, no le vamos a regalar cosas de niña, aunque nació con cuerpo de niña, no le vamos a regalar nada de niña, le vamos a poner a escoger lo que ella quiera y como ella quiera, bueno, lo que el bebé quiera, lo que el it quiera, por eso te digo, no sabe uno ni cómo hablar, lo que el bebé quiera, o la bebé quiera, mejor dicho, lo bebé, lo que lo bebé quiera, en Argentina tienen esa moda, que gracias a Dios no está tomando más fuerza del le, no, el todes, todos, todas y todes para referirse a toda la población, entonces, ya hay gente que está haciendo ese experimento, entonces, la ideología de género, ve el género como un rol social, y puesto que es un rol social, y como es una costumbre social, una costumbre en la cual los varones se han impuesto, bueno, yo soy varón, me identifico como varón además, como yo soy varón, entonces, yo soy culpable, porque hemos sido nosotros los varones los que fundamentalmente hemos impuesto los roles, ahí es donde conecta la ideología de género con el neomarxismo, porque el neomarxismo quiere trasladar a otros ámbitos de la vida social, lo que Marx dijo con respecto a la economía, entonces, el neomarxismo traslada a la relación hombre mujer, lo que Marx había dicho de burgueses y obreros, el neomarxismo traslada a la relación hombre blanco indígena, lo que Marx había dicho de propietario del capital y trabajador, ese es el neomarxismo el neomarxismo empuja 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 la aplicación de los métodos de análisis social y los procedimientos de superación social según Marx los aplica a otras realidades ya no solamente económicas entonces los de la ideología de género conectan con el neomarxismo por eso ustedes ven que donde llegue la izquierda la izquierda política ahí llega género de una vez piense usted lo que es Bachelet en Chile o ahora Boris aunque Boris está muy frenado yo estuve en Chile el año pasado y hablé con distintas personas el descontento con este régimen de Boris era total pero el modelo de la izquierda siempre es género es el modelo que ha propuesto una cosa que se llama el foro de Sao Paulo ustedes busquen en internet por favor conozcan que es el foro de Sao Paulo especialmente mis hermanos sacerdotes esos acuerdos para empujar hacia la izquierda política y hacia género en toda América Latina por ejemplo Lula es claramente pero de lleno de lleno López Obrador de lleno absolutamente no sé ustedes conocen más de aquí entonces que les quiero decir con esto que la ideología de género necesariamente se emparenta con la izquierda ¿cuál es el vínculo entre ideología de género e izquierda política? que la izquierda política es heredera del movimiento de la tendencia neomarcista y el neomarcismo ve estructuras de opresión en todas partes parecido a lo que enseñaba Michel Foucault con su teoría del poder entonces según la ideología de género lo que ha creado y lo que perpetúa los roles de género es el macho pero ellos no hablan ahora tanto de macho ni de machismo hablan de patriarca el desastre es el patriarcalismo patriarca la palabra viene del griego y significa el poner principio y fundamento de la familia en el pater en el padre arjé pater arjé patriarca entonces la ideología de género este es la segunda el segundo elemento que estamos mencionando florece necesariamente donde llegue la izquierda donde llegue la izquierda allí llega género ¿por qué? porque la ideología de género afirma que los comportamientos son simplemente roles repetidos y perpetuados y los que repiten según ellos los que repetimos por excelencia si perpetuamos los roles somos los patriarcas somos los varones ¿y por qué el varón perpetúa esos roles? porque al varón le encanta tener a la mujer subyugada usarla doméstica y sexualmente en lo cual hay algo de razón porque nadie negará el daño que ha hecho el machismo en muchas culturas entonces date cuenta cómo funciona lo de género por favor tener el esquema claro en la cabecita el esquema claro en la cabecita es este repito tercera o cuarta vez género el concepto de género es que género corresponde a un conjunto de comportamientos reconocidos y perpetuados en la sociedad que asignan roles específicos a lo masculino y a lo femenino entonces como el género es una construcción social como esos roles son una construcción social lo realmente emancipador es acabar con esos roles es decir que ya no exista más lo masculino y lo femenino es curioso aquí hago un paréntesis es curioso que hoy hay muchas mujeres que se empiezan a oponer a esa ideología porque resultan perdiendo ellas por ejemplo si cada quien puede ser lo que quiera ser si cada quien puede exigir que le traten según su propia subjetividad entonces tenemos el problema de los baños yo me identifico como mujer y voy al baño de mujeres ya está y hay muchas mujeres a las que eso no les gusta ni les da ninguna paz que cualquier tipo se meta ahí en el baño de ellas o piense lo que pasa por ejemplo en los lugares de vestir los vestieres los lugares donde la gente se cambia de ropa en la mayor parte de los almacenes hay una sección para hombres y una sección para mujeres pero sucede que ahora me identifico como mujer y es muy curioso que eso de estarse identificando con el otro sexo más sucede de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres a pesar de que se supone que los hombres somos los del poder en lo único en que las mujeres quieren ser hombres es en decir misa porque esa tendencia ha entrado también en la iglesia católica entonces mis hermanos démonos cuenta lo que esto implica si los roles los perpetúa la sociedad hay que hacer desaparecer los roles pero las mujeres se están oponiendo es interesantísimo el conflicto que hay hoy entre las feministas antiguas y las feministas nuevas porque las feministas antiguas buscaban fundamentalmente que se respetaran las características y los derechos de las mujeres mientras que las feministas nuevas muchas de ellas vendidas completamente a la ideología de género están de acuerdo con transexualismo y con que cada quien escoja lo que quiere hacer pero hay conflicto entre feministas antiguas y nuevas porque las feministas antiguas dicen oye lo que nosotras conquistamos con tanto esfuerzo tú lo estás destruyendo porque nosotros queríamos más protección para las mujeres y tú estás metiendo hombres a los baños de mujeres ya sucedió en una universidad en Estados Unidos porque Estados Unidos se está ardiendo con este tema ya sucedió eso resulta que esas grandes universidades y colleges que llaman ellos pues tienen muchos lugares por ejemplo para hacer deporte y la gente se cambia para hacer deporte se ponen sus mallas sus sudaderas sus leggings lo que utilizan y entonces resulta que aparecían una cantidad de hombres en los lugares donde se cambian las mujeres y resulta que en una parte de la cultura norteamericana la desnudez es bastante natural por ejemplo en muchos de esos gimnasios el lugar donde se duchan las personas que van a los gimnasios de los colleges el lugar donde se duchan no tiene puertas y las mujeres no le ven problema eso las mujeres va a entrar ahí la chica la señora la muchacha entra ahí desnuda se hace rápidamente lo que sea sale con su toalla y se viste eso no tiene puertas y lo mismo son las duchas de hombres pero ahora dime cómo se siente una mujer que entra ahí un hombre con toda su dotación y entonces bueno vamos a la ducha y dice este hombre con su acento bastante masculino me parece muy bien que vayamos a las duchas o sea que mujer se siente tranquila con eso lo cual nos muestra otra cosa muy interesante y es que la ideología de género es autocontradictoria porque la ideología de género se presenta al principio como defensora de la mujer que está tan oprimida por el hombre pero luego se va en contra de la mujer porque cualquiera puede declararse mujer es absurdo es autocontradictorio entonces llevamos dos elementos fundamentales a los que conduce el concepto de género el primer elemento es ya hemos dicho la definición la definición es esa que es un comportamiento pero el primer elemento al que conduce el tema de género es el hecho de la fluidez como son comportamientos yo puedo tener comportamientos más o menos sí más o menos no cualquiera que haya prestado algún servicio a personas homosexuales sabe que eso no es ningún indicador hay hombres que no tienen ningún tipo de amaneramiento ni ningún aspecto exterior y son profundamente homosexuales y hay mujeres que se ven con un comportamiento perfectamente normal y femenino y son totalmente lesbianas de ambas cosas he conocido yo en vida o sea que lo de género es autocontradictorio realmente pero entonces lo primero que lleva la definición de género lo primero lo que conduce es a que hay fluidez lo segundo el género es un rol social como es un rol social se puede montar o se puede desmontar se puede montar o desmontar sin ningún problema la tercera consecuencia de la ideología de género es interesan ante todos los niños los primeros a los que hay que convencer de que no son ni hombres ni mujeres son los niños entonces ya ha habido por ejemplo en España cartillas de educación sexual algunas de esas se intentaron también difundir en México cartillas de educación sexual donde presentan el cuerpecito de un niño pero con órgano sexual de la mujer con lo propio de los órganos sexuales externos de la mujer o presentan el cuerpecito de una niña con su cabellito largo y todo eso pero con los órganos sexuales masculinos y esas son las cartillas para educar a los niños la ideología de género necesariamente necesariamente se mete con los niños ¿por qué? porque ellos están muy seguros lo saben muy bien ellos están muy seguros de que las personas mayores piensen el caso mío va a estar muy difícil que a mí me convenzan de otra cosa los niños son maleables los niños son vulnerables a los niños se les puede convencer además hay un tema con los niños y los jóvenes que casi estoy entrando en el otro tema hay un tema con los niños y los jóvenes y es que especialmente para los jóvenes vencer la barrera de la sensación y del sentimiento es casi imposible entonces yo me encontré en un grupo católico me encontré una muchacha como de unos 15 años y estábamos hablando en aquella oportunidad sobre este tema de género y tal yo veía que la muchacha se veía tensa distante escéptica de eso que tú ves en la actitud corporal de la persona que no te está aceptando no te está aceptando nada cuando hubo un receso me pongo a hablar con esta muchacha y mire lo que me dice pero es que yo tengo amigas que son así yo no las voy a maltratar por eso es tan importante meterse con los niños y los jóvenes para los de ideología de género porque las defensas racionales frente a la presión emocional son bajísimas en los niños y los jóvenes es decir entender que yo puedo respetar a una persona sin estar de acuerdo con lo que hace esa persona eso les cuesta mucho trabajo yo me he encontrado incluso mujeres entre los 20 y los 30 para mí ese fue un golpe muy duro muy duro allá cuando estaba haciendo mi doctorado en Irlanda porque me encontré varias españolas colombianas mexicanas mujeres que decían los mejores amigos son los gays entonces le pregunté a una de ellas o sea que tu mejor amigo es un hombre gay sí son los mejores amigos le digo ¿por qué? porque nos entienden a nosotras las mujeres bueno yo les voy a contar lo que ella dijo pero no les va a gustar algunas mujeres aquí nos entienden a nosotras las mujeres pero no son tan chismosas como nosotras las mujeres entonces el mejor amigo es un gay por aquella época en Irlanda salió una película que no tuvo relativo éxito que presentaba el amor entre dos vaqueros por allá en el oeste un amor profundo que se tenían no tenía mucho erotismo yo no vi nunca la película pero pues supe de ella no tenía mucha escena erótica no era una película pornográfica no pero era una propaganda impresionante al amor gay impresionante y me acuerdo una muchacha que era de la comunidad hispana católica hispana en Irlanda estaba hablando sobre esa película ni siquiera voy a decir el nombre aquí aunque recuerdo el nombre no lo digan ustedes no le vamos a hacer propaganda y me acuerdo esta muchacha que decía esa si es verdadera amistad fíjense como se les pierde la brújula entonces frente al machista frente al macho abusador encontrar la delicadeza el respeto el buen humor la alegría del hombre gay para muchas mujeres es todo un descubrimiento entonces ¿cuáles son los conceptos con los que tenemos que quedarnos? ya tenemos un concepto de lo que es género y ya vemos las consecuencias que esto tiene fluidez hay que deconstruir o sea hay que derribar el rol social y hay que meterse en primer lugar con la infancia ahí es donde uno se pregunta ¿cuáles son los juegos de intereses que están en esto? ¿cuáles son? es decir ¿esto a quién beneficia? eso lo tenemos que mencionar aunque sea brevemente porque yo me escucha yo me yo he escuchado a muchos padres de familia sobre todo ya de cierta edad como la mía ¿no? padres de familia que le preguntan a uno con gran extrañeza padre ¿pero por qué está pasando esto ahora? la pregunta que uno tiene que hacerse cuando se presentan fenómenos sociales a gran escala es ¿cuáles son los juegos de intereses? dicho de otra manera ¿esto a quién beneficia? ¿quién gana con esto? y hay una historia que he contado muchas veces en Argentina abrió en Buenos Aires hace muchos años puede ser fácilmente 20 años o no sé si más abrió un hotel eso no es la noticia la noticia es que el hotel se anunciaba en todas las agencias de turismo como gay friendly amigable con la población LGBT con la población homosexual gay friendly entonces le hacían una entrevista al fundador al dueño de este hotel yo le agradecería a ese señor no que haya hecho ese hotel sino la honestidad con la que habló ¿sabe lo que decía? la población homosexual tiene una capacidad de gasto que no la tiene la población heterosexual efectivamente si una familia va de turismo papá mamá tres hijos van de turismo a Buenos Aires a ver en cuántas habitaciones nos vamos a quedar tratemos de organizar que sea en una sola ¿dónde vamos a comer? ¿vamos a ir al restaurante más fino? no da la plata no da la plata tal vez una noche vamos a algún lugar especial pero no da para más de resto comer económico ver si podemos comprar y preparar algo la persona que tiene hijos piensa en economía la persona que sólo tiene pareja piensa en retener a su pareja esa es la lógica entonces la retención de la pareja es la prioridad número uno en la pareja que precisamente no tiene hijos además las parejas homosexuales que quieren hijos son un porcentaje mínimo mínimo hay algunas que quieren tener su muñequito algunas pero la mayor parte de esa población no quiere esos niños lo que quieren es disfrutarse ellos entre ellos pasarla bueno conocer grandes lugares ir a restaurantes exóticos tomarse muchas fotos disfrutarse disfrutarse y disfrutarse ¿cuánto dura una relación de esas? las estadísticas muestran típicamente duran menos de dos años para las mujeres para los hombres perdón menos de 18 meses para las mujeres esto significa que típicamente hay excepciones son relaciones que van pasando rápidamente y la edad pues va marcando el drama que yo he visto porque es que lo he visto con estos ojos el drama de algunas lesbianas es muy complejo ¿por qué? porque cuando una mujer con esta tendencia ya va llegando a una edad bastante más de 30 esa mujer que va avanzando más allá de 30 ¿qué crees tú? pues a esa mujer le queda muy difícil conquistar a otra mujer simplemente por atributos físicos entonces cada vez les cuesta más y por eso les digo porque yo he tratado a esa población siempre con respeto y desde Cristo y con lo que enseña la iglesia cada vez que les toca más cada vez son parejas hay excepciones pero cada vez son parejas con un desbalance de edad muy grande mujer de 40 con una muchacha de 22 23 y adivinen quién corre con los gastos adivinen quién da todos los regalos adivinen quién invita a todas las cenas adivinen quién está ahí para decir mamita qué quiere mamita qué quiere cómo la hago feliz qué le gasto porque es eso es asegurar entonces a quién favorece esto esto favorece a algunos negocios esto favorece a algunos gobiernos y esto favorece a los que quieren una vida sin restricciones una vida en libertinaje a los gobiernos ¿por qué? porque los gobiernos sobran desde la perspectiva neomarxista según la cual considerar como culpable siempre a los heterosexuales siempre a los blancos siempre a los creyentes siempre a los ricos manejar que hay culpables perpetuos culpables y que hay perpetuas víctimas es profundamente rentable profundamente rentable para la gente que está en el poder entonces los gobiernos se benefician de esto para mí el ejemplo más impresionante es el senador y después presidente Barack Obama esta historia es muy conocida Barack Obama tuvo una cierta formación cristiana que tan sólida sea no lo sé pero él era cristiano creo que se sigue presentando como cristiano con tal de que no sea un católico como Biden todo está bien entonces Barack Obama le preguntaron siendo él un jovencísimo senador del estado de Illinois Illinois perdón siendo senador del estado de Illinois le preguntaron usted está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo yo no me acuerdo si él en ese momento ya era senador o aspirante a senador más me parece en este momento que era aspirante y entonces le preguntan usted está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y Barack Obama jovencísimo estaba él dice yo no puedo estar de acuerdo con eso yo no puedo estar de acuerdo con eso creo que mi fe algo dijo de la fe de la biblia bueno cuando ya él fue a aspirar a ser senador o yo no sé si fue cuando aspiró a ser presidente ustedes saben que ellos se rodean de asesores y uno de sus asesores le dijo esta es historia verídica le dijo senador Obama si usted realmente quiere que lo elijan usted no puede seguir hablando del matrimonio entre hombre y mujer Barack Obama fue siempre el partido demócrata en Estados Unidos y el partido demócrata cada vez más ha sido un partido que va a favor de ideología de género y todas estas cosas entonces le dice el asesor usted no puede presentarse con su idea del matrimonio heterosexual eso no funciona eso le va a quitar muchos votos a partir de ahí Barack Obama dio la vuelta ah que estaba de acuerdo que hay que defender los derechos de todos que no hay que discriminar matrimonio para todos y así llegó a la presidencia y así fue reelegido al político le conviene estamos hablando de los juegos de interés al político le conviene a muchos negocios les conviene sobre todo en lo que tiene que ver con el lujo el gasto el turismo acuérdese que la prioridad para la persona que está en una relación homosexual es la retención porque se rapan las parejas unos a otros cambian de pareja con mucha frecuencia y por supuesto sirve también a los intereses de los que quieren una libertad sin restricción en el ejercicio de su sexualidad ¿cómo se impone esta ideología de género? pues a través de leyes pero antes de las leyes a través de medios de comunicación series de entretenimiento testimonio de celebridades todo eso todo eso es lo que va imponiendo yo les digo una cosa hermanos jamás subestimemos el poder de las celebridades mire es impresionante en nuestros jóvenes cuánto impacta lo que hagan las celebridades pero por supuesto el mecanismo principal es la educación agarrarlos desde pequeñitos vamos a irnos por favor a la última diapositiva de esta de este recorrido porque necesitamos decir unas palabras sobre el tema de la infancia ya hemos explicado por qué sucede la idea es asegurarlos confundirlos confundirlos desde pequeñitos no sé si fue en Dinamarca o en Bélgica que salió en las noticias que un ejercicio que hacían en la escuela era simulacros de matrimonio pero los simulacros de matrimonio eran a la suerte entonces son niños de 8 o 9 años vamos a hacer aquí como se hace un matrimonio para que conozcamos como es el matrimonio a ver primero Juanito Juanito se va a casar con Rosita ya se entrega a la ceremonia a ver otro a ver Tomasito Tomasito se va a casar con Alejandrito y entonces tienen que pasar los dos niños y tienen que tomarse de la mano eso es lo que llamamos asalto a la infancia una costumbre que hay en Estados Unidos y que se están han querido meterla en países como Colombia es esto de hombres disfrazados de mujeres a los cuales llaman drag queen drag queen entonces un drag queen o una drag queen es un hombre disfrazado de mujer que tiene una tarde para compartir con los niños y eso les parece divertido y eso les parece que abre la mente de los niños para que ellos entiendan perfectamente que no solamente hay niños y niñas sino que hay niñas que se vuelven niños niños que se vuelven niñas niñas que prefieren ser niños niños que prefieren ser niñas todas las combinaciones posibles asalto a la infancia por supuesto los que están a favor de la ideología de género no ven asalto a la infancia en eso sino ven un mecanismo de educación es impresionante la presión hay una historia que yo debo contar aquí de un colegio en mi país un colegio que tiene niños y niñas resulta que una niña llegó diciendo que era niño al colegio colegio de monjas por eso les digo hay que prepararse desde ya las cosas hay que tenerlas claras hay que formarse en esto la niña llegó diciendo que ella era niño y que desde ahí en adelante supongamos que ella se llamaba Andrea no le iban a decir Andrea sino Andrés y todos tenían que decirle Andrés y llegó vestida como niño algún profesor o alguna monja le dijo Andrea y le dijo mira yo te voy a seguir diciendo Andrea yo te he conocido Andrea te voy a seguir diciendo Andrea rompe a llorar en estado de histeria esta persona se queja ante la familia se arma un escándalo en los periódicos y los medios de comunicación los noticieros van con cámaras al colegio entrevistan a la niña o mejor dicho al niño niña bueno lo que sea entrevistan a este ser humano entrevistan a los compañeros de este ser humano a las compañeras a los profesores pero por supuesto la entrevista principal era a la rectora del colegio la rectora una religiosa por supuesto la entrevistan las cámaras los reflectores ella en su despacho parecía un pelotón de fusilamiento ¿por qué su colegio discrimina? ¿por qué su colegio no admite la diversidad? ¿qué medidas va a tomar el colegio para disculparse con Andrés? esa pobre religiosa sudaba petróleo les estoy contando esto para que ustedes sepan lo que está sucediendo mire amenazaron con cárcel a la rectora usted ha vulnerado los derechos fundamentales de Andrés el colegio no ha defendido la integridad emocional de Andrés si Andrés se suicida ustedes serán los culpables usted va para la cárcel hermana no les estoy hablando en ningún lugar de persecución les estoy hablando de Colombia año 2021 año 2022 entonces el colegio ante la amenaza de cárcel ante la amenaza de que nos van a cerrar el colegio la Secretaría de Educación va a cerrar el colegio ahora que hago ahora que hago ahora que hago pidieron disculpas que era lo que querían los medios a ver hermana diga diga que le pide disculpas a Andrés todavía no ha llorado llore hermana llore tiene que arrepentirse de lo que ha hecho porque usted porque usted ha pecado gravemente el colegio cambió completamente el reglamento completamente quedó un reglamento en color arcoiris de manera que esas hermanas que son educadoras católicas ahora son un altavoz potentísimo de ideología de género y de LGBT eso era lo que se quería mire lo que sigue aquí los grandes retos pregunta hay defensa frente a eso se puede hacer algo frente a eso esa es la gran pregunta mire se necesita mucha unidad entre directivas padres de familia personal administrativo profesores y se necesita tener buenos abogados buenos abogados ya conocí otro colegio de religiosas que no le hicieron este escándalo pero ya se lo tenían montado un colegio de dominicas en Lima entonces esos son los retos ahora tiene usted a hermanas religiosas que se consagraron para educar en el evangelio de Cristo predicando la diversidad del arcoiris ahí las tiene por supuesto eso tiene consecuencias vocacionales dígame por favor a que muchacha le interesa entrar a una comunidad religiosa que haces que te dice como es el postulantado como es el noviciado el amor de Cristo el amor por Cristo y después miras tú como funciona el colegio y el colegio después de que lo pusieron así contra la pared es que ya ya viene la policía a encarcelar la hermana cuando ya la pusieron así esta se doblegó pero completamente luego me escribió una madre de familia que no había participado de este circo una madre de familia que tenía al hijo ahí y me dijo a donde llevo a mi hijo yo no quiero que mi hijo esté donde esas religiosas que traicionaron su vocación yo no quiero que esté ahí entonces si ustedes quieren vocaciones ya lo hemos dicho varias veces se necesita coherencia y alegría si no no funciona esto coherencia y alegría y eso solo lo da la unión con Cristo y ese es el gran reto en la educación pero sabe una cosa a veces los colegios tratan de hacer algo y los padres de familia no respaldan por eso les digo tenemos que unirnos todos bueno dejemos por ahí quería comentarles algo más sobre modos usuales de penetración en el mundo infantil solo voy a mencionar una cosa porque veo muchos padres de familia aquí muchas madres de familia por amor a jesucristo no permitan que sus hijos o sus hijas se distraigan con pantallas si ustedes no saben que es lo que están viendo las pantallas no estoy hablando solo de la televisión yo alcancé a conocer un tiempo en el que había canales de televisión que eran aptos para niños eso se acabó eso se acabó ustedes no pueden padres de familia ustedes no pueden simplemente sentar al niño frente a una pantalla de televisión y decir como es el canal de disney y eso lo mantiene entretenido lo mantiene entretenido no lo mantiene adoctrinado yo a nadie le recomendaré el canal de disney a nadie a nadie le recomendaré a otros canales había uno que se llamaba niquelodio no se si sigue existiendo a nadie recomendaré eso no es que todos los programas sean perversos pero yo le digo una cosa si usted va a poner a su hijo o a su hija la que vea televisión su tarea es estar sentado al lado o sea que si usted lo que pensaba era descansar un ratito mientras en la televisión le tenía entretenido al niño ya no funciona así son canales muy fuertes de penetración y hay que conocer las amistades hay que conocerlas muy bien porque todas esas epidemias de lesbianismo que ya he mencionado empiezan siempre por una niña siempre por una niñita y esa niñita si es una persona representativa para el resto del grupo empieza a conquistar a otra y hacen grupito y van invadiendo van invadiendo conozca las amistades de sus hijos y de sus hijas conozca las pantallas asóciese 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 asociaciones vigorosas de padres de familia de padres de familia de educadores asóciense sigan por favor el camino que está marcando este vicariato Dios lo bendiga sigan el camino de este vicariato fórmense uno tiene que estar en la jugada de esto porque uno nunca cree que estas cosas van a pasar el colegio que les cuento de estas religiosas queda a menos de un kilómetro de mi convento yo he estado ahí muchas veces jamás me imaginé que un colegio de religiosas de educadoras en la fe católica llegara a este extremo pero uno no cree que van a pasar las cosas hasta que pasan no se dejen ustedes invadir por esto siempre con respeto hacia todos pero siempre con claridad para con todos hermanos tema difícil pero había que darlo tenemos que estar enterados de esto gloria al padre y al hijo y al espíritu santo gracias por ver el video no? 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 no?